Bienvenidos al Equatorial Guinea Body Painting Festival. Y hoy estoy aquí con todos los artistas internacionales de Body Painting. 34 artistas de 15 nacionalidades distintas que estamos aquí en el Parque Nacional de Málago para inspirar a la gente y poder resaltar todos sus talentos y que puedan explorarlos además. Así que los vamos a sorprender con muchas pinturas y mucha magia aquí en el Parque Nacional de Málago. Es importante este festival aquí en el país porque a través de él podemos ver el arte en otro nivel. Como bien se sabe, la escultura humana, esculpirla con pintura, es un arte poco usual y poco habitual aquí en el país. Entonces turistas vendrán a visitarnos a través de este festival. La experiencia con el Body Painting ha sido algo maravillosamente brutal, maravillosamente única. Body Painting es una forma muy mezcla de arte, tiene una gran influencia de los rituales de la iniciativa del pasado, de diferentes culturas de tribunales. También es muy fuerte influenciada por la sociedad moderna. En una parte tenemos la imagen de tres dimensiones, que es cerca de la escultura. También trabajamos con la cara, trabajamos con la cara, trabajamos con la cara, trabajamos con los propios. Así que es un mix de muchas diferentes artes formas. La pintura aquí en Equatoria de Guainía es algo que realmente llena tu corazón. Y puedes sentir la fuerza de la naturaleza, la fuerza de esta tierra. En el festival, estoy trabajando en diferentes modos y mezclando varias técnicas. Me encanta crear cosas extrañas, como elementos que pertenecen de la naturaleza, de los animales, de los árboles, de todo lo que me inspira. Y aquí en Equatoria de Guainía, he encontrado muchas cosas, como algunos patrones, algunos patrones africanos, que estoy usando para crear mi combinación aquí en el cuerpo. El éxito de todo ser humano no está en la fama que gana al final, sino en las vidas que impactan su camino. Y por esa razón, hemos hecho este festival para impactar las vidas de la comunidad de Malau, aquí en Guinea Ecuatorial. Por eso estamos trayendo artistas de todas partes del mundo a que vengan a compartir su talento con todos. Los invitamos a que vengan a vernos y bueno, a que se diviertan con todo lo que tenemos preparado. Aquí, vivir esta experiencia es algo muy especial. Nunca he tenido este sentimiento como lo vivo aquí. Estamos dando a esta gente aquí un poco de color y nos devuelven una cantidad de alegría que nunca he vivido en mi vida. Es algo realmente único. Lo que hemos vivido esta semana de festival aquí en Malau ha sido una experiencia inspiradora. Ver la sonrisa de los niños cuando visitamos las escuelas, la cara de asombro de las personas que vinieron a ver el festival aquí en el Parque Nacional. Y los artistas locales que quedaron fascinados con las técnicas de los artistas internacionales, decidieron tomar los talleres también para aprender de ellos. Y de esto se trata esto. Más que un evento, es un movimiento que busca impactar vidas. Un movimiento que busca rescatar los talentos ocultos de las personas. Y esperen a ver el próximo año porque esto no se acaba. Apenas acaba de empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!